Siembra de alevines. La siembra de alevines o semilla de los peces consiste en poblar los estanques con peces pequeños de alrededor de uno a dos meses de edad. El objetivo principal de la siembra es colocar a los peces en un ambiente más favorable para continuar con su desarrollo. Debe haber un periodo de aclimatación de los alevines, que consiste en dejar las bolsas o los tachos con los peces entre 10 a 15 minutos en el agua del estanque, con la finalidad de que la temperatura del agua se iguale a la temperatura del agua del estanque. Densidad. La densidad está referida a la cantidad de peces que se debe sembrar en relación al tamaño del estanque. Alta densidad de peces. Escasez de alimentos. Peces de pequeño tamaño. Reducción en el crecimiento. Densidad óptima de peces. Cantidad adecuada de alimentos. Peces de gran tamaño. Alta producción de pescado. Crecimiento acelerado. Para el pacú o tambaqui se aconseja sembrar un pez por metro cuadrado o 0.5 por metro cuadrado. Baja densidad de peces. Subutilización del alimento natural. Peces de gran tamaño. Baja producción de pescado. Nota. La densidad de siembra puede incrementarse si se le puede dar oxigenación extra al estanque, mediante ingreso de agua o con el uso de oxigenadores. Yo me llamo Juan Carlos Fernández. Vengo de la comunidad Puerto Chore. Soy un socio de la Asociación de Piscicultores Norte Integrado. Yo era agricultor. Anteriormente sembraba arroz y no me ha rentado muchos ingresos porque trabajamos a pérdida. Entonces vinieron los de CEPAS a ofrecernos en aquellos tiempos. Ellos crían pescado de asientos y entonces nosotros en ese momento pensamos e ingresamos. Y como CEPAS nos incentivó con cavar una poza. Nos cavaron y ese año criamos y vimos legalmente que había un poco de ingreso que mejor que el arroz. Después con esa poza ingresé, una poza al otro año, pagamos esa cuentita que nos prestó y empezamos con otra poza. Esa poza hice. Ya de ahí mejor ingreso hubo. Ya el arroz ya totalmente lo estoy dejando. Ya lo dejé ahorita. Ya no siembro arroz. Y después de esas dos poza me presté ya del banco. Me ofrecieron del banco a prestarme dinero para poder cavar mis pozas. Ahora actualmente tengo ocho pozas que en todito están pescado y tuve mejores ingresos para poder sostener a mis hijos que están estudiando. Algunos porque con agricultura nunca había ganado nada. Los con los peces sí. Hay buenos ingresos. La familia está más unida. Incluso vamos a pescar entre las familias. Todo eso. Y damos también trabajo hacia la gente de la comunidad también. Es rentable. Tiene ingresos y más que todo no es como decirle una vez al año que se coseche. Uno se puede programar cosechar cada mes. Se puede ir programando como en un taller en Santa Cruz. Escuché yo que decía el que nos hablaba el doctor en biólogo creo que era de Ecuador. Decía él uno quiere cosechar a diario los pescados. A diario tiene que sembrarse. Entonces si aquí nosotros queremos cosechar mensual. Entonces tendríamos que tener varios estanques. Un estanque meto este mes o el estanque así. Entonces programarse para que todo el año tengamos ingresos. Eso solo depende de programarnos nosotros. Y de ver utilidades. Sí hay utilidad digamos para por lo menos mejorar nuestra economía en la casa. Si nos dedicamos en grande como hacer una industria como asociación se puede pensar. Eso sí también yo creo que en lo posterior ya se va a ir viendo los resultados de manejar una empresa. De ser empresas líderes en productores de Baby Paco.